Me encanta como el coffee por la mañana Sabes bien que te tengo ganas Una desita de tu energía Para andarse al mes todos los días La aroma que siempre en él es mía Y el tiempo lo hizo así Coincidió en tenerte aquí Encima de mí En un estroco me robo el aliento En la verdad siento que miente con sus sentimientos Pero me ves en el carro contando como yo la tiento Mientras tira su corazón detrás de los asientos Me encantas más que el chocolate a pasar Y todo está normal Pero dime dónde está más Sin ti ya no es igual Y tú me encantas más que el coffee por la mañana Sabes bien que te tengo ganas Que te tengo ganas